15 de junio, Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Que nos quede claro a todas las personas, este día fue creado por la Asamblea General de Naciones Unidas porque reconoció desde hace algunos años que el maltrato a las personas adultas mayores era un problema de salud pública. Es un tema tabú del que no se habla. Es un tema no suficientemente investigado al que es necesario darle la cara. Naciones Unidas informa que entre 2015 y 2050 la población de personas mayores pasará de 900 millones a unos 2 mil millones en el mundo. También nos dice que una de cada 6 personas mayores de 60 años sufrieron algún tipo de abuso o maltrato en sus comunidades. Y comenta, estas tasas de maltrato pueden ser mayores entre los ancianos residentes en instituciones. Existen muchas formas de maltrato que ya están clasificadas pero que las víctimas no identifican y a veces hasta los mismos agresores piensan que es normal no dejar que sus padres o suegros administren su dinero o los incapacitan para vender sus casas o propiedades con el pretexto de que ya no están en su juicio. De ello no se habla y mucho menos se denuncia básicamente por temor de las personas mayores. Temor a denunciar a un hijo o a una hija maltratadores. Temor a ya no tener protección o donde vivir. Temor a que al interior de la casa la violencia se recrudezca. Factores de riesgo. Vivir en países subdesarrollados. Ser pobre, tener dependencia y ser mujer. El maltrato físico, psicológico, la negligencia, el abuso financiero y la violencia sexual también son formas de agresión para las personas adultas mayores. Entre los agresores se encuentran los cuidadores primarios que pueden ser los hijos, las hijas y que maltratan por asuntos emocionales no resueltos con sus progenitores. Complican las relaciones, el uso y abuso de alcohol, además de otras drogas. Los hogares con familias desintegradas y violentas son otro riesgo. Así como el hecho de que el agresor dependa de la víctima. 15 de junio, día mundial de la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez. Tenemos que prevenir. ¿Cómo? Escuchando y atendiendo las necesidades de la persona adulta mayor. Si es nuestro padre o nuestra madre. directos. Limpiar de basura emocional la relación. Capacitarnos en atención al adulto mayor. O solicitar ayuda a un cuidador profesional. La improvisación y el exceso de estrés y trabajo generan violencia. Al estado le corresponde hacer campañas de sensibilización sobre el tema. Crear refugios y lugares para atender emergencias. Generar estudios e investigaciones que describan la realidad de este doloroso tema. Y crear políticas públicas que favorezcan el respeto a los derechos de la persona mayor. Y el castigo a quienes los agredan y maltraten. Por cierto, en tu país, en tu localidad, en tu barrio. ¿Dónde y cómo se denuncia el maltrato y el abuso a personas adultas mayores? ¿Dónde? ¿Dónde se consigue levantar una denuncia?